El profesor presidencial Manuel Zelaya daba su discurso en la plaza central. Un atrevido joven hondureño que portaba un megáfono se abrió paso entre la multitud para hacerle un reclamo frente a frente al expresidente hondureño. ¡No al nefotismo! ¡No al nefotismo! ¡Bájale a la canasta básica! ¡Bájale a la canasta básica! ¡No hay trabajo! Eso incomodó a Zelaya, quien pidió a los colectivos de su partido que lo sacaran del lugar porque le estaba boicoteando su participación. ¡Ayúdenos a ir con el que viene a boicotear la reunión de los obreros! ¡Bien! 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 Intentó apartarlo, pero él puso resistencia y no paró sus consignas, solo que ahora desde un sector más alejado de Mel Zelaya. Finalmente denunció amenazas a muerte de los miembros de Libertad y Refundación y lamentó que mientras el pueblo hondureño se muere de hambre, la familia presidencial come muy bien. ¡Gracias!